Y como están gente de youtube, estamos en un nuevo video para este canal y esta vez vamos a hacer el desafío Registra cofres en albercas adormecidas Bueno, este desafío es muy fácil, solo tendremos que recoger cofres en esa parte de la zona Que les dejaré ubicado donde están albercas adormecidas Yo estoy haciendo lo de desafío antes, es por eso que no me cuentan ningún desafío Ya que mañana sale la semana 6 ¡Suscríbete! 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 Y es así como nosotros completamos este pequeño desafío tan fácil Y eso sería todo gente Si te gustó por favor suscríbete me apoyarías muchísimo Y nos vemos en el siguiente video ¡Adiós!